Uno de los libros que me ha impresionado en estos últimos tiempos es del autor portugués José Luis Peixoto y se llama Libro, nada más, así simplemente pero tiene una forma de relatar tan singular que me cautivó tanto José Saramago como Luis Sepúlveda han dicho de él que es un valor literario extraordinario Bueno, soy Carmen Yañez para Club Dante